Recuerdo los juegos con los que crecimos Porque nos han convertido en doble abrazo Tal vez nos habíamos fallado Que aún no nos hemos arropado Y aunque lo hemos procurado Por eso quiero una hermana Y recordar que sin ti no quiero vivir Y dentro de mí tu recuerdo ya desmarcado Y recordar que sin ti no quiero jugar Y mis fiel, mis fiel Que ya no andan mal Tal vez nos habíamos fallado O no nos hemos valorado Y aunque lo hemos procurado Por eso quiero una hermana Y recordar que sin ti no quiero vivir Dentro de mí tu recuerdo ya desmarcado Y recuerda que tu alma siempre tu amanecerá Guardada en mi interior Como besos en el corazón Te recuerdo Te necesito El pano Te es lo más preciado Te tengo Te veo casado Te amo 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 Te amo